Es muy difícil hablar de qué kirchnerismo. El presidente es kirchnerista, Guado de Pedro es kirchnerista, Aníbal Fernández es kirchnerista, Cristina es kirchnerista. Yo te diría que el presidente no. Hoy te diría que no, no sé. Hoy, hoy, la foto de hoy. Ayer sí, porque fue el jefe de gabinete Néstor Kirchner. ¿Qué es el kirchnerismo? ¿Qué es el kirchnerismo? Hoy tampoco podemos distinguir claramente. Yo dije un conjunto de contradicciones hace un rato. Yo creo que es un conjunto de oportunismos. Un conjunto de... Oportunismos. ¿Y es un conjunto de oportunismos y de oportunistas terminado o que tiene futuro político? No, yo creo que sí. Creo que hay un clamor en la sociedad, más allá de los personajes, para terminar con este estado de desorden, de desorganización, de falta de previsión. Creo que hay un clamor para que venga algo que sea razonable, que sea previsible, que tengamos orden, que tengamos reglas de juego. Esto no es razonable, esto es irracional. Absolutamente. Absolutamente irracional. Había que verlo al presidente, hablando en la Asamblea Legislativa, como habló ante los miembros de la Corte. Es un ataque institucional gratuito, innecesario. Ahora, es que el kirchnerismo puede ganar en Provincia de Buenos Aires. Es un escenario muy factible. En política todo es factible. Es decir, los cisnes negros existen. Rajoy era presidente prácticamente cuando vino la bomba de Atocha y al final fue presidente Rodríguez Zapatero. Señor. Porque Rajoy había metido al ejército español en Irak. Vino la bomba y la gente se cansó y lo votó a Rodríguez Zapatero. O sea que en política todo es posible. Yo creo que la sociedad está esperando un cambio verdadero, real, drástico. ¿El problema es cultural en la Argentina o económico? Porque hablamos mucho de la ideología, de la gendarmería. Yo creo que es un problema básicamente de incompetencia de la clase dirigente para determinar cuáles son los problemas del país y en función de eso ponernos de acuerdo en la solución. Incompetencia de la clase dirigente. ¿Te estás incluyendo? Sí, sí, por supuesto. Creo que todos tenemos responsabilidad. Pero si yo acá creo, como cree el kirchnerismo o el populismo, que la Argentina tiene un problema de distribución, entonces con dar más subsidios, más planes sociales, menos tarifas, regalo al transporte, etcétera, voy a solucionar los problemas, es una visión. Nosotros pensamos que acá el problema de la Argentina es de inversión, de producción, de agrandar la torta. Subsidiar todo eso que estás contando, el transporte, las energéticas, subsidiar la pobreza en Argentina, se subsidia la pobreza. Todo eso nos hace cada vez más pobres. Es un dato de la realidad. Uno ve la batería. Los países que han progresado, han progresado sin subsidios. Nueva Zelanda, Australia. Tiene que imponerse la realidad económica, yo tengo que pagar lo que cuesta el servicio, si no se desinvierte y me quedo sin luz. Eso es lo que termina pasando. Y lo terminas pagando de alguna manera. Porque si hay sucio, lo pagas con inflación. Con emisión sin respaldo que genere inflación. Carlito Grido. ¿Usted es senador desde el 17? Del 17, sí. Conoce el Senado, conoce cómo funciona. Sabe que es la llave para que se aprueben las leyes futuras que este país necesita, las grandes reformas. ¿Usted cree que del Senado como está hoy, con los cambios que puede tener en las elecciones de este año, esas grandes reformas pueden salir? Con una mayoría parlamentaria afín, obviamente que los cambios son más factibles de llevarlo a cabo. Cuando Macri asumió la presidencia, juntos por el cambio tenía 15 senadores. Hoy tenemos 33 senadores en nuestro interbloque y presumiblemente vamos a llegar a 35 senadores. Está mucho más cerca de 37 que 15. Entonces, siempre con mayoría parlamentaria propia, los cambios son más factibles de realizarlos. Y lo mismo pasó al diputado. Igual le van a faltar dos senadores. Bueno, pero ahí se pueden buscar acuerdos. ¿Con quién? Bueno, hay partidos provinciales, hay expresiones que pueden ser afines a una política más coherente o más en línea. A Burguiño le gustan más los números que a Pitágoras. Viste, es un campeón a Burguiño. Le encanta, siempre te sabe todo. ¿Con los liberales también o no? Es difícil que quizás coloquen un senador, ¿no? Es difícil. Bueno, es difícil, no lo sé. Es más complejo, ¿no? Luciría complejo, pero no imposible. ¿Cómo es la conducción de hoy de Cristina? Bueno, a Cristina se le acaban de ir cuatro senadores al nuevo bloque. Barra 5, ¿no? No, no. No, ya la senadora Vigo no estaba, no estaba en el frente de todos. Se le acaban de ir cuatro senadores, con lo cual pierde la posibilidad del quórum propio, que lo tenía con aliados. Con la senadora de mi provincia, de Misiones, con Bradley Neck y con la senadora Vega, que era de Juntos por el Cambio de La Rioja. Sí, la mujer de Schiaretti, una senadora muy conocida. No, no, esa está aparte. Pero, digamos, con esos tres aliados, la de La Rioja, la de Misiones y Bradley Neck, el quinerismo hacía mayoría propia. Podía, tenía quórum propio y sacaba las leyes. Sacó todas las leyes, casi todo por sesiones especiales. Nunca consensuó con nosotros para... Sí, es que Cristina es parte del pasado, ¿o no? Es que en política, yo te hubiera dicho que era parte del pasado en el 2015, sin embargo volvió. Claro, pero volvió porque usted gobernó mal. No, yo creo que la política tiene estas cosas y no hay que dar nunca por muerto a nadie. Creo que hay que hacer las cosas bien para seguir ganando elecciones y seguir... Si usted hubiese gobernado bien, se lo cambio, es contrafactivo, si ustedes hubiesen gobernado bien, si Alberto Fernández hubiese sido presidente o no? Yo no creo que Mauricio Macri haya gobernado mal. Creo que tuvo un contexto muy difícil, con mayorías parlamentarias muy exiguas y con un contexto internacional muy complejo. Recuerden la sequía, recuerden la suba de tasas americanas que desvió flujos de fondo y nos dejó descalzados en ese aspecto. Creo sí que le propuso a los argentinos una agenda de modernización, abrió a la Argentina al mundo... ¿Pero tuvo mala praxis o no? Yo creo que no tuvo. ¿No tuvo mala praxis? ¿No tuvo mala praxis? ¿No tuvo mala praxis? ¿No tuvo mala praxis? ¿No? ¿Pero dejó más pobre que el gobierno anterior? No. ¿No? Más pobres hay ahora. Sí, sí, ahora no hay duda. Ahora hay más pobre que con Macri, pero Macri dejó más pobre que con Cristina. No. ¿Y más inflación? ¿Sí, cómo que no? Con Cristina, primero que no teníamos INDEC. Sí. O sea que era muy difícil saber cuánto era la inflación. Cifra de la UCA, observatorio de la UCA. Y cuántos pobres había en función del poder adquisitivo. O sea que era muy difícil, igual que cuando se habla de los temas de... ¿Cuál fue la inflación del gobierno de Cristina y cuál es la de Macri? Con un INDEC que dibujaba los números, es imposible saber si la temperatura del auto funciona, está alta o baja, si no tengo termómetro. Perdón, ¿cuál fue la inflación de Macri? Fue mayor que la de Cristina. ¿Ustedes se acuerdan cuando desde el Congreso... Bueno, pues usted, en la época de Cristina... Si lo encabezaba Patricia Bullrich incluso, la Cámara de Diputados. Claro, publicaban como válido el índice Congreso. Sí, de las consultoras. Bueno, era un índice de inflación. Era la mitad de la inflación que luego tuvo Mauricio Macri. Ahora está lo común. Me detengo acá, porque no sería importante... La inflación reprimida es inflación, ¿eh? Si yo retraso el tipo de cambio... Bueno, 25% es menos que 50%. Si no tengo sinceridad de las tarifas... Entiendo lo que va a... Entiendo lo que va a... Hay una inflación, pero la inflación existe. Puede no manifestarse, puede estar reprimida. ¿Y hoy cuál es el principal problema, Esquia Boni? ¿La inflación, la inseguridad? Yo creo que hay varios problemas. Tenemos un problema económico, por las distorsiones de precios relativos que tiene la Argentina, con cepos, con tipo de cambio fijado artificialmente y atrasado, con tarifas que no corresponden a la red de los costos reales, los costos económicos. Tenemos una inflación que, pese a todos estos cepos o contenciones, se sigue manifestando en torno al 6%. Carlitos me decía 6,5%, ¿no? Carlitos decías... Sí. Se calcula 6,5%. Sí, cerca de 6,6... 6,6 moneditas. Perdóname. Tenemos un problema de inseguridad. Lo de Rosario es lo que está hoy en la etapa de los diarios, pero eso pasa en los grandes conurbanos de Córdoba, de Buenos Aires, de muchas ciudades. Hay un problema de inseguridad que, además, afecta al pobre. Porque el rico tiene más... Los que tienen mejor poder adquisitivo tienen mucho más herramientas como para sortear la inseguridad. O porque vive en un barrio cerrado, porque tienen un departamento con edificio con custodia 24 horas, o porque tienen alarma, etcétera. Ahora, la gente que tiene que... Lo que vimos en Rosario, que pasa también en el Gran Buenos Aires, está totalmente indefensa ante la inseguridad. ¿Y qué va a proponer Juntos por el Cambio en este caso? Porque una de las cuestiones troncales que están teniendo las reuniones de la mesa son las propuestas. Hoy, por ejemplo, la RETA dijo que va a bajar las retenciones a 100 productos regionales, es algo que nunca se había debatido ni siquiera en la Mesa Nacional. ¿Qué van a hacer? Bueno, Juntos por el Cambio, tiene un grupo de cuatro fundaciones que está trabajando en el programa. Justamente, lo de seguridad se presenta, creo que la semana que viene, y básicamente replica lo que realizó Patricia Bullrich y Mauricio Macri en los cuatro años de gobierno. ¿Qué significa eso? A ver, pónganlo en el llano, senador. ¿Mano más dura, más firmeza, más orden? A ver... Tiene que ver con la inteligencia. Si desmantelamos la inteligencia criminal, es muy difícil, porque lo que están haciendo los gendarmes atacan las consecuencias, el efecto, pero no las causas. El tema de la UIF, la UIF del kirchnerismo desactivó muchísimas causas en las que estaban siendo investigados los presuntos lavadores de dinero. Bueno, ahí tiene otro problema. La UIF tiene que funcionar a pleno y con independencia para poder avanzar en todo lo que es lavado de dinero, que es la otra pata. No sé si leyó, está enterado o vio lo que dijo el senador Parrilli. Sí, ponelo al aire, que me gustaría leérselo. Dijo que la raíz del narcotráfico es... Entiendo esto, Burguenio, corríjame. La raíz del narcotráfico es responsabilidad de ustedes, el macrismo. Creo que como muchas cosas que vienen de ese lado, me parece que es tan burdo que es muy difícil de explicar, digamos. Acá está el tuit. Quiero su mirada también. Yo entiendo que le está responsabilizando todo al macrismo. Sociedad de Acciones Simplificadas, lo explicó muy bien recién el doctor Sáker, los monos o el capital emprendedor del macrismo. En el año 2017, el gobierno del Cambimo impulsó la creación de la SAS, Sociedades de Acciones Simplificadas, utilizando como pantalla el apoyo al capital emprendedor. Y ahí abre un hilo contando que estas empresas le facilitaron, de a entender, a lavar dinero a las organizaciones narcocriminales, entre ellas los monos. Es culpa de ustedes. Eso no tiene absolutamente ningún sustento. Este tipo de sociedades se hace justamente para que las micro y pymes tengan mucho menos costos burocráticos y de contadores, etc., para abrir una sociedad anónima, para constituir una sociedad anónima. Ese es el objetivo de la SAS, que funciona prácticamente en todo el mundo.